¿Qué tal amigos en Guayaquil? Muy buenas tardes. Continuamos aquí en el Centro de Mando, en el Hotel Marriott, en la ciudad de Quito, lugar donde se lleva a cabo la información oficial de este proceso electoral y se está llevando a cabo sobre todo las novedades durante este día. A esta hora del día tenemos a una entrevistada, tenemos una invitada especial aquí en nuestro set. Se trata de la vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral, Nubia Biasis. Nubia, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenida. Muchísimas gracias. Ecuador está viviendo su fiesta democrática en total normalidad y tranquilidad. Las juntas receptoras del voto se integraron completamente a eso de las 8 de la mañana, estaba ya todo el proceso empezado al 100%. ¿Alguna anomalía registrada quizás en ese tramo? Nada, todo perfecto. En este momento ya hemos cerrado el proceso electoral en las circunscripciones del exterior de Asia, hemos cerrado en Oceanía y en Europa. Las tres circunscripciones terminó ya el proceso electoral, las votaciones. Sin embargo, cumpliendo la normativa ecuatoriana, esos votos se van a contabilizar a partir de las 5 de la tarde hora Ecuador. Está continuando el proceso en lo que es Estados Unidos y Canadá. Ellos tienen tres usos horarios. Uno ya está próximo a finalizar en el Caribe y África, que tienen prácticamente el mismo horario de nosotros. Pero tanto en el país como en el extranjero, el proceso se está llevando con total tranquilidad y estamos viviendo, todos los ecuatorianos, esta fiesta democrática. A nivel de los recintos electorales en el Ecuador, ¿alguna anomalía por parte de los observadores que han mencionado al CNE? Ninguna. La observación internacional está desplegada desde hace varios días. Están cubriendo la mayoría 13 provincias de las 24, pero esas 13 provincias tienen más del 80% del electorado ecuatoriano. Con el despliegue internacional de observación, con el despliegue nacional de observaciones también y el control electoral de las organizaciones políticas, el proceso se desarrolla con total normalidad. En días pasados, es verdad, Ecuador tuvo muchas lluvias, en especial en el litoral ecuatoriano. Por eso, con anticipación, se cambiaron siete recintos electorales. Cuatro en la provincia de Manaví, dos en la provincia del Guayas y uno en Esmeraldas. De tal forma que al día de hoy, seis y media de la mañana, las juntas receptoras del voto empezaron a conformarse con normalidad y a las siete, en la mayoría de mesas, empezó la votación. ¿No se ha recibido quejas por parte de los ecuatorianos al momento de saber que se cambió esta junta receptoras del voto? No, porque lo hicimos aplicando toda la contingencia, es decir, con señalética, con los medios de comunicación, informándole a los ciudadanos desde ayer este cambio producto de que las lluvias afectaron esos recintos electorales. De tal forma que al empezar hoy día la votación, lo hicieron en los recintos nuevos que se definieron, pero que ya con anticipación habíamos tenido la contingencia de tenerlos listos, adecuados. De tal forma que hoy, 19 de febrero, el proceso arrancó con normalidad y en este momento el Ecuador está viviendo su fiesta democrática. No tenemos incidente alguno en ninguna provincia del Ecuador, ni tampoco en las circunscripciones del extranjero. Para ir finalizando, ¿qué información se dará a conocer dentro de los próximos minutos aquí en el Centro de Mando? Justamente el tema de seguridad. Hemos tenido la reunión con Fuerzas Armadas y Policía Nacional en donde se nos ha emitido el reporte de seguridad del país, justamente para ver si hubo algún incidente, se registró quizás algún impase. Pero la verdad es que hasta el momento estamos viviendo la fiesta democrática y así va a ser hasta las 5 de la tarde. Ecuador entero está en tranquilidad, en paz. Perfecto. Muchísimas gracias, vicepresidenta. Estas fueron las declaraciones de la vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral, Nubia Villasís. Ustedes continúan con más información en estudio.